¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Fahito. Realmente estamos en el capítulo número 416 de la serie de Nostalgia, Fahito64. Estamos en la parte número 11 de Gex3 DeepCore Gecko. ¡Madre de la costumbre! Y bueno, ahí también al principio del video que ya conseguimos el control de los cien escarabajos en el canal militar. Pues bueno, vamos a ir por el control que falta aquí, sea cual sea. ¡Bajar zumbado a la TV! ¡Eso es el mástil! Ya vi que toca pegar una vuelta larga. Bueno, entonces pongámonos manos a la obra. Los detalles de este... los controles de este mundo es que son todos pegaditos, ¿no? Todos van al hilo. Tenemos que activar el control que está aquí. O sea, escuchamos la divertida música pirata. Música pirata muy Nintendo 64. Me estoy acordando que así igualito sonaba la música de la carrera del pirata barbarroja en... No, era barba negra, sí. De barba negra en Lego Razers. Más arriba. Bien. Bien. Calté ese montrerido esto? Aléje sé de mi rata. Literalmente rata. Y up will go! Bien Luego el salto al otro lado Ya sabemos como es esto Ya sacamos la escalera, por si nos caemos, por pendejos Que es una gran posibilidad Up Up Epa Bien Checkpoint Ahora abajo Saliste, saliste, saliste Bien Active Saquemos el cañón Bien. Turu-tururuyrurururu. ¡Excelente! Ya con la escalera tenemos más... Un margen de error más grande. Ahora el problema es volvernos a subir a este barril. Que siempre es un fastidio. Bueno. Lo hicimos más rápido de lo que yo esperaba. Fuck you, men. Me abren en la cara. Bueno, aquí en el Wall of Death. ¿Qué? Bien. Yep. Checkpoint. No. Checkpoint no. Bichos. Y uno de escudo. Por si las moscas. Opa. No me bajé. Hermanito. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien. Así que ahí está el mastil. Al que nos tenemos que subir. El televisor estará por allá arriba. Dice que primero tenemos que llegar hasta él. Hasta allá. Pues a ver. Estuvimos a nada. De caernos y tener que volver a subir. Me acabo de dar cuenta que tengo una pata de palo. Dos capítulos jugando en este nivel. Y hasta ahora me di cuenta que tengo una pata de palo. Muy bien. Qué pendejo. Al menos podemos subir aquí rápidamente. Nos caemos ya hacia el final. Entonces no es tan triste. O sea, sí es triste porque nos toca volver a empezar. Pero. No caemos tan al fondo. Y tener que volver a subir para subir aún más. Eso sería más deprimente. ¡Epa! Y dicho y hecho. Qué problemita. Parte de la cámara del Nintendo 64. Que no en todos los juegos fue optimizada. Entonces pasan este tipo de cosas. No puedo poner la cámara detrás de Gex. Teniendo ese. Mástil detrás. ¿Qué pasó ahí? Con ese mástil ahí. No puedo ver. Detrás mío. Ahora no pude llegar nunca. Antes llegué. A todos los altos. Muerto de la risa. Ahora no puedo llegar. Un clásico de clásicos. Es como cuando nos lo están viendo a uno. Que uno dice. Vea. Yo siempre lo he hecho. Todo lo puedo hacer hasta con los ojos cerrados. Y apenas lo empiezan a ver a uno. Hacerlo. Pasa esto. Voy a cortar por acá. Porque si ya se está poniendo estúpidamente ridículo. Y ya volvemos. Bueno. Finalmente llegué. ¿Y ahora qué? ¿Para dónde? No veo cómo va. Ah, ya vi. Lo tengo justo en mi cara. Estaba viendo hacia los lados. Ok. ¿Qué? ¿Qué soy? Agárrese Agárrese Tenía que poner un coletazo Uy, ¿cómo me vas a hacer ese chiste? Ole Lo conseguimos Ya después será conseguir el de los 100 escarabajos Pero No será hoy Ni puel Uy, este hijo de madre Y bien, para arriba Ahora de aquí nos queda Como ya terminamos todos los televisores Enfrentarnos al jefe de la zona Al cual pudimos haber enfrentado hace varios controles ¿Cuántos controles tengo? 24 Lo podemos haber enfrentado cuando teníamos 11 Pero Ya saben cómo soy yo Te voy a conseguir todos los controles Atrapalos ya, Pokémon Y bueno Ese jefe está por acá en la entrada Del lago Por allí arriba De esto Creo que uno entra Por esa puerta de baño Esto es un casillero Sí Estamos frente a un ring De la WWE WWX Wrestling A vez con 13 Voy a confesarles que Es la primera vez que voy a jugar contra este jefe Entonces no sé qué esperar La flexión de músculos puede ser perjudicial para la salud Ok Imagino que tu punto débil es la cabeza No Tu punto débil es cualquier parte del cuerpo No sé si que esté en verde significa que Tiene dos barras de vida O si ya significa que Solante necesitó 5 golpes Espero que sean 5 golpes Y no 10 Concierto remedio de John Cena Nosotros somos qué? El santo? Porque estamos enmascarados Uy Vencido Pues sí Eso fue fácil Contra las cuerdas Terminado Bueno Debo admitir que eso estuvo muy fácil Ya conseguimos todo lo que hay que conseguir ahí Creo que ahora Nos devolvemos Me imagino A la Gex Cave Slappy Valley Es la primera vez que abro esa puerta Y aquí me están viendo hacer historia Como de costumbre ¿Dónde está la entrada de Slappy Valley? ¿Es esta? No ¿Dónde es Slappy Valley? Funky Town ¿Y Slappy Valley dónde está? ¿Dónde está? Por ahí no porque es la mansión Por ahí no porque es el polo Slappy Valley estará abajo Ah, sí está abajo Pequeño detalle Vámonos al Slappy Valley A ver qué hay por allá Nunca he visto esta zona del juego Bienvenidos a Conquer Life Unreloaded O Conquer Bath 4 Day Porque este es en Nintendo 64 A ver qué mundos hay por ahí Maldito pedazo de Televisor Éxito Mission Control Esto ahí se está pareciendo mucho al mundo De Conquer Les voy contando Uno también tiene que cruzar un puente Para empezar Yo me imaginaba Aquí va a botar algo Nada más por abajo Que yo me haya saltado Ven Lo dicho de la cámara Pues no Parece que no hay nada por ahí Ok, por acá Una estatua de Gex Unos jardines Con unas flores En forma de Gex Troy Story Animela Ve, hay un mundo de anime Por allá De Lizard of Us Ese es el jefe Ya lo podemos enfrentar Vamos a ver La lagartija de Oz Tenemos la lagartija de Oz ¿Qué más tendremos por ahí? Beanstalk ¿Será eso un Woodstock? De pura casualidad Voy a mirar solamente Por la curiosidad ¿Qué es Beanstalk? Voy a asumir que Woodstock De pronto Aunque esto parece más Que va a ser un canal Acerca de Cavernícolas Deep de Lizard ¿Cómo es que me hundo? Ahí está Dieciséis manitas Seguimos dando la vuelta Por la cueva Otra manita Nos espera allí Ahora lo que hicimos Fue subir por acá Acá hay un árbol Y ese árbol ¿Qué tiene? Cuentos de hadas De Humpty Dumpty Claro, este es el frijol mágico Entonces ¿Qué dice ahí? Jack was here ¿Quién sabe quién sería Jack? Ah, pues el de los frijoles Obvio 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 Iba a ser Jack El de los frijoles Ok, está interesante Me imagino que desde aquí Es como yo le hago Para llegar a esa manita Uy Eso estuvo Muy feo Vamos a ver Muy bien Qué crack Me puse que saltara Y lo único que hizo Fue seguir corriendo Algo más De pura casualidad Pues parece que no Uno como entra ahí Rompo el vidrio De alguna forma Si está curioso Como entra uno ahí Al mundo de anime TROY STORY Yo creo que El próximo carnal Entonces que hayamos hacer Tendría que ser este No es el que está más obvio El de TROY STORY Historia de Troya Hay alguna manita por acá Entre todas estas cosas griegas Bueno que por acá está el televisor de bonus No Solamente Escarabajos Me voy a coger después Los 100 escarabajos De todo el Lake Flaccid Cadena mitológica Dice ahí Y por acá atrás Una manita Siempre bueno Hermanitas Y por acá arriba El canal de bonus Necesita 20 20 cosas de bonus Y aquí encima El techo Otra manita 19 No sé dónde estoy Bueno Entonces Ya sabemos Que allá es donde entraremos La próxima vez Al canal Cadena Ok Conseguí una vida Por coger 50 Y 50 escarabajos Pero bueno Entonces Acá frente Al canal griego Yo aquí Fadito me despido No olviden Comenten like Si quieren irme más Favorito si les gustó Compartan con tus amigos Siganme en mis redes sociales Van a estar abajo en la descripción Por acá en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y los veo en la próxima Chau Gracias por ver el video